El hombre que vive en el desierto tiene la voz del viento y el hombre que vive en el salar tiene la voz del mar. El hombre que vive en las alturas sabe de noche y luna y el hombre que vive bajo el sol tiene la voz del sol. ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¡Mi país! ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? El hombre que vive junto al río sabe del amor mío y el vuelo del ave en el jardín es mi dolor sin fin. El hombre que vive haciendo surco sabe de lo que busco y el hombre del trigo y del maíz es toda mi raíz. ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¡Mi país! ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? como te explico mi país, mi país, hermano del tiempo y la distancia, esta que no me alcanza, quisiera contarte de la luz que brilla aquí en el sur, pero no me sirven las palabras porque esta tierra larga quizá no sea más que una ilusión que alguien hizo canción, como te explico mi país, como te explico mi país, como te explico mi país, mi país, como te explico mi país, como te explico mi país, mi país. Gracias. 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 Gracias.